Encontramos en esta tarde aquí, en el Hogar del Niño, como ya pueden ver obviamente el señor Héctor Queiroz y quien está a cargo de este gran Hogar del Niño, Coralia Spilimbergo, nos van a contar un poco qué se viene para el día 26, cómo se están preparando, así que bueno, primero muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes a ustedes, gracias por estar. Una vez más los convocamos, como les dije ya por febrero, la Comisión, parte de la Comisión se renovó en la Asamblea Ordinaria y bueno, empezamos los eventos porque hace mucho tiempo que por esta querida pandemia estamos muy tranquilos y el Hogar sigue funcionando y necesita más que nunca los espectáculos, de todas las cosas que podemos ofrecerle a nuestra querida comunidad para poder recaudar fondos y continuar. Hace dos años que estamos muy parados, muy estancados, muy quietos por todo esto. Pero siempre, como yo les digo, hay gente amiga, hay gente que se suma a nuestra labor, en el caso del señor Queiroz, que él ya me había dicho cuando pasase la pandemia que quería hacer algo por nosotros, por nuestros niños, y bueno, salió la gran peña folclórica para el día 26 de marzo en las instalaciones de APAS, que gratuitamente la Comisión de APAS dona el espacio. Una vez más a Alicia y a todos sus compañeros de comisión, gracias, porque se suman a la problemática y a las necesidades del hogar. Y unas bandas que las maneja el señor Queiroz, un esmerado servicio de cantina a la mano de Miguel Arce, que ustedes lo conocen, a Miguelito, que es nuestro cobrador junto a Alicia. Bueno, ellos van a estar también, Miguelito va a estar a cargo de la parrilla y Alicia también va a estar colaborando con nosotros. Así que somos una gran familia que hemos puesto toda nuestra energía para que el 26 sea una noche espectacular donde podamos disfrutar de nuestro folclore y donde podamos empezar a girar esta rueda que ya van a venir muchas cosas más que tenemos todo proyectado del año. Así que las entradas están a la venta en el hogar del niño, en el señor Queiroz, quien quiera pasar una noche distinta, una noche alegre, a los bailarines de salto, nos convocamos y lo dejo al señor Queiroz, que va a dar la grilla de los artistas y quien va a estar a cargo de un poco el escenario, como decíamos recién. Así que nada, esperarlos a todos, llamarnos a los miembros de comisión, ojalá puedan estar todos, vengan a disfrutar un chori, una bondiola, las cosas ricas dulces de nosotros, bueno, y estar, y estar, que necesitamos estar, necesitamos el contacto, necesitamos la compañía. Sabemos que la tenemos porque estos dos años nos han acompañado mucho, pero lo físico hoy es una necesidad. Exactamente. Bueno, el señor Queiroz está a cargo de algo muy importante, porque si bien siempre decimos que lo que hace el hogar del niño siempre quedamos muy satisfechos, a la hora de bailar y de escuchar buena música está a cargo usted. Así que, bueno, cuénteme cómo se preparan para ese momento y sobre todo, quiénes van a participar. Bueno, buenas tardes. Esto, como dijo la señora Coralia, ya lo teníamos hablado hace mucho tiempo y se nos cruzó la pandemia por medio y tuvimos que esperar verdaderamente dos años. Bueno, voy a estar a cargo del escenario, sí, junto con esta peña se ha organizado entre yo y Miguel Arce, y siempre, por supuesto, llamándola a Coralia cada rato. Hasta que nos pusimos bien de acuerdo y se hizo posible esto. En el escenario va a estar Brian Hieber, de San Nicolás, Lucas Fizzini, de Junín, rumbo 4 de Salto, Herbes Diomedi, que es un chico nuevo, que creo que es la segunda vez que va a subir a un escenario, y también va a estar, que esto se concretó ayer, va a estar Mickey Navarro con 6 parejas de danzas, que son los que van a abrir el escenario y van a abrir ellos con danza y va a continuar Fizzini. Y así los vamos a ir coordinando cuando comience esto. Bueno, también debo destacar que las 4 bandas van a subir al escenario desinteresadamente. Acá, si algo se le va a dar, es por voluntad nuestra. Ellos no cobran un solo centavo. Solamente si algo le vamos a arrimar nosotros, porque los gastos son muchos. El chico que viene de San Nicolás viene de lejos, Lucas Fizzini viene de Junín, los chicos de acá de Salto también van a colaborar. Sí, en eso vamos a arreglar con algo también. No los vamos a alargar así nomás. Y bueno, también agradecerle a toda la gente que ha colaborado en esto, porque es mucha la gente que ha colaborado. Les damos las gracias a todos, porque no nos vamos a nombrar uno por uno, porque de algunos nos vamos a olvidar. Bueno, no sé... La verdad que tenemos que decir que a pesar de la situación que se vive a nivel país, de la inflación, la gente colabora igual y hacen estos movimientos. Porque como bien decía el señor Héctor, una banda que se moviliza, que llega hasta nuestra ciudad, o que es de nuestra ciudad, pero bueno, tienen gasto de iluminación, bueno, los equipos, etcétera, todavía podemos decir que en nuestra ciudad, sobre todas las cosas, hay gente que sigue siendo muy solidaria y que sigue apoyando indiscutiblemente el hogar del niño. Sí, sin lugar a duda, nosotros, desde hace un tiempo, nos está sosteniendo la comunidad. Yo no tengo palabras de la empatía que tiene por la necesidad de cada chico. Yo soy muy agradecida y en cada nota mía lo van a escuchar decir a todos nuestros amigos y, como decíamos recién con el negro, cariñosamente, como le decimos al señor Queiroz, hay gente que no va a poder existir, no va a poder venir, pero compró la entrada igual. Quiso tener la sensibilidad de sentarse, de estar, de alguna manera, ayudando en nuestro trabajo, que es mucho. Por supuesto que también invitamos al señor César Larrude de Cultura, que él nos va a donar el sonido, porque lo que no queremos es tener gastos, porque la verdad que necesitamos que la totalidad de nuestra tarjeta, o por lo menos casi el 80%, quede libre. Así que César también se unió con el sonido para esa noche y así mucha gente, el señor del Cangurito, Pipo, Bando, no quiero nombrar porque me voy a olvidar seguramente, pero mucha gente se pone en el lugar de la necesidad de hoy. Salto es muy solidario y a nosotros desde años nos acompaña, nos sostiene y es una caricia al alma y al corazón, como yo digo, porque hemos pasado momentos difíciles, pero seguimos, seguimos la situación económica, no escapa al hogar, que son 24 chicos, 17 cuidadoras, que están bajo nuestra exclusiva responsabilidad de la comisión directiva de todo el bienestar de esos chicos. Llega la beca judicial, pero todo lo demás, todo lo demás tiene que ser generado por los miembros de comisión, buscar la manera de que los chicos tengan el 100% todos sus derechos garantizados. Así que bueno, una vez más, querido Salto, los convoco, los convocamos, mis compañeros de comisión, los chicos, toda la gran familia que es el hogar del niño, que se suma el señor Queiroz, que se suma Miguelito, a poder pasar una noche distinta y les vuelvo a repetir, es la primera vuelta de esta rueda que vamos a hacer muchas cosas porque ya tenemos fecha para marzo, con otro grupo que también vamos a juntarnos para hacer algo, y así ir sumando para que podamos seguir sosteniéndonos. Y hay que también recalcar que la entrada es muy accesible, considerando los precios de hoy, digo 500 pesos, es muy accesible. Eso lo hablamos con Queiroz y bueno, es una entrada de 500 pesos, después también entendemos que va a haber un servicio de cantina, los precios van a ser muy populares, para que todos puedan disfrutar, como les dije, de un chori, de una hamburguesa, en la parrilla con Miguel, que es garantido. Y bueno, y nada, y pasarla lindo, y estar, y bailar, y que la música, como yo soy una convencida, cura mucho, hace muchos mimos al alma cuando uno está triste, cuando uno tiene una sensación. La música, yo acá lo pongo en práctica en la institución, para los chicos, la música es la mejor compañera en muchos momentos, y esa noche va a ser una fiesta. ¿Están todos invitados, señor? Sí, invitamos a todos los bailarines, hay muchos bailarines en Salto, gente que le gusta estas cosas, y son los que realmente te hacen el espectáculo. Sí, hay muchos bailarines, y les pedimos también que sean un poco puntual la gente, a ver si pensamos largar a las 21, tenemos programado 21, calculo que hasta 21 y 30 no se va a largar. Bueno, como dijo la señora Coralia, también muchísimas gracias a toda la gente que ha colaborado en esto, y los esperamos, los encontraremos el 26. Una sola cosita y perdón, perdón, pero no me puedo olvidar de Andrea Monaldi, que es la que va a hacer la locución, que ella también se sumó a nosotros, gracias Andrea, porque la convocamos hace unos días, y bueno, también ella va a estar siendo parte de esta fiesta. Nos esperamos.